La familia arcoíris del cafetal Las abejitas como madrugaron hoy a trabajar Ya preparándose para una cosecha de miel Que esperamos que va a ser muy buena Y así amanecen nuestros cafetales hoy A pesar del verano Así amanecieron hoy Y pues bueno, les contamos que Nos tocó ya recurrir a remojar Porque es de la única manera que Que no se nos daña el cafecito Porque pues si nos remojamos El café tiende a ponerse ya a pasilludo Café de arcoíris del cafetal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!